Si estás buscando una rápida y fácil solución para ese expreso ocasional, puede que te interese la cafetera de lonche estilosa E6260BK. Es una máquina de nivel de entrada, pero sin duda de las mejores en cuanto a calidad-precio. Ventajas Incluye accesorios como portafiltro, cuchara medidora, filtro de pots de café, filtros para expreso doble o simple y un maneral, espaciosa. En cuanto al diseño y tamaño es excelente. Esta bonita cafetera cabe en espacios reducidos, lo que la hace ideal para un apartamento en el que le hace falta mucho espacio en el mostrador. Su altura alcanza las 11 pulgadas. Su vaporizador funciona a la perfección. Obtiene como resultado una espuma cremosa y densa para tu auténtico cappuccino latte o flat white. También puedes simplemente calentar la leche. Construcción sólida, incluso con tan solo verla y tocarla, nos da la sensación de un aparato de calidad. La caldera está elaborada en acero inoxidable, pensada para resistir al paso del tiempo. Eficiente Su alta presión de operación de 15 bares permite extraer todo el aceite del grano y disfrutar así de un cremoso y delicioso café. Además, la caldera con doble termostato permite un control independiente entre el agua de extracción y el vapor para la espuma. Tiene un calentador de taza pasivo en la parte superior. Puedes precalentar la taza. Multifunción. No solo podrás elaborar un espresso sencillo o doble con granos de café molido, sino también a partir de los saquitos de café. Las instrucciones son muy gráficas y fáciles de entender, de principio a fin, tanto para primer uso como para resolución de problemas. Fácil limpieza. Tanque de agua y bandeja de goteo desmontables. Calienta rápido. Posee 1100 watts. No tiene triturador de café. Deberás comprar café premolido para usar esta máquina. Sin embargo, dicha función está reservada para máquinas mucho más costosas. El espacio entre las boquillas y el piso del aparato es algo pequeño. Aún así, como indica el instructivo, podrás retirar la rejilla inferior para liberar espacio y poder colocar tazas más altas. Puede ser un poco ruidosa, sobre todo cuando se prepara café o agua caliente. Muchos compradores señalan que el café es expulsado a una velocidad muy lenta, o para decirlo de alguna forma, en chorros o en goteo. Si decides escoger esta cafetera, deberás entender que el café molido no debe ser muy fino, ya que el agua no podrá filtrarse con facilidad. De igual forma, si el café está muy aplastado o comprimido en el cartucho. Por cierto, hemos hecho un video increíble sobre las mejores cafeteras. Si te ha gustado el contenido, haz clic en el siguiente video.